¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? pues es elevado como se pone en el centro de la mano a menos que se hacen que pongan pues es un promo y cuando se asume de estudiar, yo me los he cumpliado para... ¿cuándo se han llegado? a destinar 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 cartas como no salgan a piñón yo no salía diciendo ay dios que va anda que ve esto y yo tuve chacan las babas que para el matar que no te pases tranquilo mira que le ha dicho que va que corte si vale coño espera 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 si va haciendo eso no sé 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 si te hagas no sé no sé no sé si hay para nada que no sé 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 no sé